¿Has notado que los robots no suelen tener buena fama? Afortunadamente, no todos se esmeran en desintegrarnos, aplastarnos, incinerarnos o reemplazarnos. Pues, cuando el gigante de hierro terizó en cines, nos encontramos con un nuevo tipo de máquina incomprendida. Con su titánico tamaño, es sorprendente que haya logrado entrar en nuestros corazones. Soy Hugo, y en esta ocasión en Atomo Network les traemos un video totote. Seguro viste el título y ya sabías que hoy te traemos 107 datos del gigante de hierro. ¿Sabías que la secuencia en la que Hogarth explica al gigante lo que es un alma, el personal entero de la producción se soltó a llorar? Pues esto y mucho más es lo que nos espera en este video. Así que, inyecten sus Twinkies de crema batida porque esto comienza. Número 1. La película del gigante de hierro está inspirada en el libro de Ted Hughes, El Hombre de Hierro. Ambas obras están separadas por sutiles diferencias. En el libro, la historia toma lugar principalmente en Inglaterra, y el gigante protege a la Tierra de un enorme dragón espacial. Número 2. El libro surgió de una serie de reconfortantes historias que Ted Hughes solía contar a sus hijos tras la muerte de su esposa. Número 3. Cuando el libro se distribuyó en América, se le cambió el nombre de El Hombre de Hierro para evitar confusión y demandas por el entonces ya popular Iron Man. El nuevo nombre que escogieron fue El Gigante de Hierro. Número 4. La idea de hacer una adaptación animada fue presentada a Don Bluth por el animador Richard Faisley en 1991. La idea fue rechazada porque el material original requería ser retrabajado, y Bluth sentía que la historia solo podría abarcar en un cortometraje de 20 minutos en vez de un largometraje. Número 5. Seis años más tarde, mientras trabajaba en la película Hércules de Disney, Buzzley recibió una llamada de Warner Brothers anunciándole que estaban interesados en producir una película basada en El Hombre de Hierro. Al escuchar esto, Buzzley llamó al director de la película, Brad Bird, y poco después, Buzzley fue contratado como animador principal. Número 6. El Gigante de Hierro fue la primera película animada del increíble Brad Bird. Puede que estés más familiarizado con sus otros trabajos, como Ratatouille, Los Increíbles y hasta Los Simpsons. Número 7. Al presentar la idea de la película en Warner Brothers, Brad Bird logró venderla preguntando legendariamente qué tal que una pistola tuviera un alma y demuestra que no es un arma. Número 8. Las prioridades de Brad Bird eran que la película fuera en primer lugar una historia, y en segundo, un trabajo de animación, probándole al mundo que la animación no es exclusivamente para niños. Número 9. Muchas personas especulaban que la película era una enorme alegoría antiarmamentista. Sin embargo, Brad Bird reveló en una entrevista que eso solo era parte de la historia, y añadió que la película intentaba más bien explorar la naturaleza destructiva escondida en el interior de todos. Número 10. Antes de ser adaptada para el cine, El Gigante de Hierro fue reconcibida como un musical por Pete Townsend, guitarrista de Los Who. Número 11. El libreto de la película fue escrito por Tim McAllenis, quien también escribió para la secuela de Daniel el Travieso y Smallville. Es comprensible que Brad Bird fuese escéptico al traer a un segundo escritor. Sin embargo, Bird quedó conmovido por el trabajo de McAllenis en El secreto de los McCann. Número 12. Antes de comenzar la producción, una copia del libreto fue enviada a Ted Hughes, quien quedó tan contento que respondió con una carta de felicitaciones y alabanzas a los escritores. Número 13. Mientras que los eventos del libro toman lugar en Londres, la película se desarrolla en un pequeño pueblito llamado Rockwell, Maine, en Estados Unidos. Número 14. Los completamente opuestos y completamente geniales Kent y Dean son ediciones completamente originales de la película. Número 15. Otra diferencia entre el libro y la película es el origen del gigante. En la versión cinematográfica vimos al gigante caer desde el cielo, mientras que en el libro simplemente surge del océano. Número 16. El libreto también se enfrentó a cambios. Una de las primeras versiones prometía una historia mucho más oscura, ya que involucraba que la Unión Soviética y Estados Unidos se declararon una guerra nuclear, típico de la Guerra Fría. Número 17. En un principio se pensó en utilizar la música de Pete Townsend para la película, pero Brad Bird, bendito sea, rechazó la idea, pues tanto él como yo no toleramos los musicales. Número 18. Tampoco se preocupen por el buen Pete. Él recibió crédito de la película como productor ejecutivo. Número 19. Cuando Pete Townsend se enteró que su música no sería usada, dijo, ¿A quién le importa? Ya me pagaron. Inicialmente se mostró escéptico en contra de la película. Sin embargo, al ver el producto final, reconoció haberla disfrutado. Número 20. Bird quería que la historia se enfocara en la relación entre el gigante y Hogarth. Bird describe la relación como la de un padre con su hijo. Número 21. Los bocetos iniciales del gigante fueron hechos por el buen amigo de Bird, Joe Johnston. Johnston también fue responsable por algunos diseños usados en la trilogía original de Star Wars. Número 22. La producción de la película contó con alrededor de 50 animadores y 75 artistas de clean-up, los que limpian los dibujos. Esto resultó en 125 personas trabajando en el mismo personaje. Para evitar que los personajes se vieran diferentes desde una escena, Brad Bird y el supervisor de animación Tony Fusil tomaron medidas extra, como hacer detalladas hojas de modelo y supervisar muy de cerca todo el proceso. Número 23. A pesar de que la mayor parte de la película fue completada en animación tradicional, el gigante fue creado utilizando animación 3D. Esta decisión fue tomada para mostrar su solidez al mismo tiempo que lo separaba de todo lo demás en la película. Número 24. El gigante de hierro fue la primera producción 2D en incluir un personaje completamente 3D en su elenco. Para esto fueron desarrolladas diversas herramientas, programas y técnicas especializadas. Número 25. Durante la etapa de diseño, Bird instruyó que la película se situaría en 1940 y que diseñaran todo acorde al año. Esto ayudó posteriormente a darle una estética de los años 50. Número 26. Para mantener la animación 3D y 2D unificada, se diseñó un programa que hiciera vibrar las líneas del gigante y se viera más dibujado a mano. Número 27. Otra técnica utilizada para hacer que el gigante se viera más integrado fue una conocida como animación en doces. Esto significa que en vez de moverse en cada uno de los 24 cuadros por segundo que son proyectados, el gigante cambia de posición cada dos cuadros. Número 28. Se desarrolló un programa especial para ayudar a sombrear al gigante. Sin embargo, la tecnología de aquel entonces contaba con muchas limitaciones y esto llevó a Brad Bird a simplificar el sombrero de los personajes para empatar aún más ambos estilos de animación. Número 29. La película está fuertemente influenciada por cine de ciencia ficción de los años 50, con referencias visuales tomadas directamente de películas como El día que la Tierra se detuvo. Número 30. La película también se vio influenciada por el trabajo de artistas como Norman Rockwell, a quien admiro profundamente, Edward Hopper y N.C. Wyatt. El pueblito de Rockwell es un pequeño guiño al artista que sirvió de inspiración para la película. Número 31. El departamento de arte viajó a Maine para investigar y explorar sus panoramas. Mientras estaban ahí, el equipo tomó fotos de paisajes, edificios y hasta de corteza de árboles para usar como referencia. Número 32. Un pequeño pueblito en Maine fue elegido por los escritores para justificar que la llegada del gigante no fuera inmediatamente descubierta. A Bird también le gustó la idea de contrastar el terreno sereno de campo con un robot de ciencia ficción. Número 33. La razón por la cual desarrollaron la historia en los 50 se debe a que en la superficie de la época tiene un tinte saludable, mientras que en sus entrañas esconde un montón de paranoia, cosa que encaja perfecto con la temática de la película. Número 34. Para ser precisos, el filme se desenvuelve en octubre de 1957 en la plenitud de la Guerra Fría. La Unión Soviética puso en órbita a su satélite el Sputnik, el 4 de octubre de 1957. Los soviéticos y el Sputnik son referenciados en múltiples ocasiones a lo largo de la cinta. Número 35. En Hispanoamérica, Hogarth es interpretado por Héctor Emanuel Gómez, quien en el pasado prestó su voz a Ricochet de mucha lucha. Hoy se encuentra casado con la actriz de doblaje de tercera generación Carla Falcón. Interesantemente, Carla prestó su voz a Buena Niña. Después de tanto tiempo, Ricochet y Buena Niña sí terminaron juntos. Número 36. Ellie Marienthal, quien prestó su voz a Hogarth en la versión original, fue filmado por el departamento de animación mientras grababa sus diálogos. Posteriormente, esto sirvió para inspirar los manierismos y movimientos de Hogarth. Número 37. Marienthal también influenció el diseño de Hogarth, ya que originalmente sería un pelirrojo con pecas, pero fue cambiado para tener cabello castaño como el de Ellie. Número 38. Olvidan ahora el rol de Marienthal en el cine animado, ya que después del gigante de hierro, apareció como Matt, el hermano pequeño de Stifler en la franquicia de American Pie. Número 39. La voz de Annie Hughes, que en inglés fue provista por Jennifer Aniston, en Hispanoamérica fue doblada por María Fernanda Morales. El personaje jugó con el rol de madre de los 50, pero rompió el molde convirtiendo a Annie en una madre soltera. Número 40. El apellido de Hogarth y Annie Hughes es una referencia al apellido del autor del libro Ted Hughes. Número 41. Christopher McDonnell, el actor que prestó su voz a Kent Mansley en inglés, también inspiró la personalidad del personaje, pues el actor suele tener tanto un considerable atractivo físico, fuerte presencia, al mismo tiempo que podía ser gracioso y falsamente modesto. Número 42. Kent Mansley fue diseñado para encajar perfectamente entre Annie y Hogarth como un estereotípico padrastro. Número 43. Arturo Mercado Jr. dobló la voz del totalmente cool beatnik Dean. Parece que lo cool se le da a este actor de doblaje, pues también ha prestado su voz a James Franco y a Jet Li las versiones dobladas de muchísimas cintas. Número 44. Los escritorios han revelado en los audiocomentarios de la película que Dean fue concebido como un beatnik para reforzar algunos temas de la película. La generación beatnik de los 60 era temorizante para las generaciones más viejas de la época, a pesar de ser inofensiva. Número 45. En inglés, la voz del gigante la prestó la estrella de rápido y furioso Vin Diesel. Él ha mencionado sentirse identificado con el gigante y describió su conexión diciendo, Somos como toros en una cristalería. Número 46. César Soto interpretó al gigante de hierro, pero este no es el único robot en su repertorio, ya que también interpreta a Bender Rodríguez en Futurama. Número 47. Hasta la fecha, el gigante de hierro es la película en la que ha salido Vin Diesel con la calificación más alta en Rotten Tomatoes. Lo siento tanto por Rápido y Furioso 8. Bueno, en realidad no. Número 48. Otro robot interpretado por César Soto fue el lobo plateado en Beast Wars. Número 49. Vin Diesel ha declarado que Brad Bird suele dar notas cual director de orquesta y suele mover sus manos haciendo gestos mientras los diálogos son interpretados por los actores. Número 50. Excluyendo gruñidos giritos, el gigante no dice más de 60 palabras a lo largo de la película, diciendo aún menos palabras que Schwarzenegger en Terminator 1, por si se lo preguntaban. Schwarzenegger dice un total de 72 palabras. Sí, las conté. Número 51. Dado el histórico fracaso de la película previa al gigante de hierro, la espada mágica en busca de Camelot, el presupuesto para el gigante de hierro fue significativamente menor de lo usual, de la misma manera con el ciclo de producción. Número 52. Consecuentemente, con menos dinero el personal encargado de producir la película contaba con un número reducido. En vez de ver esta situación como una limitante, Brad Bird aprovechó la oportunidad para reducir el número de supervisores y managers involucrados. Número 53. Tres cuartas partes del equipo del gigante de hierro venían de la producción de la espada mágica. Supongo que el otro cuarto restante incluía a todos los managers y supervisores que no fueron requeridos. Número 54. La producción del gigante de hierro también rompió con los estándares de producción de una película animada. Otros estudios, como Disney, solían asignar a un personaje por cada animador. En vez de ello, Bird asignaba secuencias completas a diferentes equipos de animadores, cosa que demostró ser mucho más productiva y cooperativa que el método Disney. Número 55. Brad Bird también reservó espacio en su equipo para estudiantes en animación de CalArts, lo cual también contribuyó a incrementar la fuerza de trabajo a pesar del presupuesto. Número 56. Bird estaba tan impresionado con el trabajo de los estudiantes que les permitió animar una secuencia entera por su cuenta. Muy apropiadamente, es la secuencia que toma lugar en el salón de clases. Número 57. La película fue producida en formato widescreen, a diferencia del formato tradicional, en un esfuerzo más por emular las películas de los 50 que inspiraron tantos aspectos de la película. Este formato contribuyó también a evocar la enorme talla del gigante. Número 58. Bird tenía intenciones de iniciar la película con el clásico logo de CinemaScope, como una pequeña broma, pero Fox, los dueños de la propiedad, no lo permitieron. Esto fue particularmente irritante para Bird, pues en el pasado él había trabajado muy de cerca con Fox en los Simpsons. Fox, antes eras chévere. Número 59. Warner Brothers planea poner el logo tradicional con Bugs Bunny comiendo una zanahoria. Brad Bird se opuso, pues no quería dar la idea de que esta sería una típica película para niños, así que pusieron un logo más reminiscente del usado tradicionalmente en fantasías animadas de ayer y hoy. Número 60. Sin embargo, Bugs sí aparece en la película como un pequeño guiño a esta riña. Lo puedes ver en un cajón de juguetes. Si parpadeas, te lo pierdes. Número 61. Brad Bird hizo más que solo dirigir. También animó una secuencia de la película. La escena en el apartamento de Dean donde Hogarth ofrece un acalorado discurso incitado por un poderoso café espresso. Fue animada por el mismísimo Bird. Número 62. Al inicio de la película, hay una espectacular escena que comienza en el espacio enfocando al satélite Sputnik y posteriormente procede a entrar en el ojo de un huracán en la tierra. Brad Bird ha mencionado que fue una escena particularmente complicada y que hacer algo de esta complejidad iba a ser imposible con el bajo presupuesto de la cinta. Sin embargo, él probó una vez más que se equivocaban. Número 63. Hubo una escena que fue planeada en storyboard antes de ser cortada por completo de la película. Estaba ubicada en el momento en el que el gigante caía al océano e involucraba a muchos navíos con muchos hombres a bordo. Bird confiesa que tenía en mente la historia de cada marinero en esa escena. Número 64. La secuencia en la que el gigante revelaba por primera vez tomó un año en completarse, ya que contaba con varios cambios de perspectiva que probaron ser difíciles de conseguir. Número 65. Bird y su equipo usaron un programa llamado Elastic Reality para acelerar un poco el proceso de animación. Todos los paisajes fueron animados usando dicho programa. Herramientas similares son muy comunes hoy en día, pero en aquel entonces era una técnica muy novedosa. Número 66. Bird ha confesado que lo que más le enorgullece de la cinta es el realismo de los personajes. Bird recordaba un momento en específico en el que escuchó a audiencias soltar un ouch cuando Hogarth se golpea la cara con una rama. Esto es particularmente difícil, pues la mayoría de las caricaturas muestran a los personajes sobrevivir cosas mucho peores. Número 67. A los ejecutivos de Warner Brothers les preocupaba la mercadotecnia de la película, así que sugirieron a Bird agregar personajes muy cliché, como patiños o mascotas. Afortunadamente Bird tenía suficiente control creativo como para mandarlos a piscar frijoles. Número 68. La altura oficial del gigante es de 50 pies o 15 metros en unidades racionales. Sin embargo, su estatura fluctuaba alrededor de 3 metros en algunas escenas, para poder encuadrarlo o hacerlo más amenazante. Número 69. En la cinta jamás se resuelve el porqué de la llegada del gigante a la Tierra. Esta decisión fue tomada por Brad Bird, ya que sentía que resolver el origen distraería de la historia central y solo dejaría más preguntas por responder. Número 70. Una escena borrada de la película contenía un sueño del gigante. En este sueño se mostraba un ejército de gigantes mientras invadían y destruían un planeta. Esta escena fue producida recientemente para añadirla a la edición especial de 2015. Número 71. En cuanto al origen del gigante, Bird señala que algunos bocetos de preproducción aludían a que nuestro gigante fue separado de un convoy de gigantes y flotó por el espacio por un largo tiempo antes de caer en nuestro planeta. Número 72. Otro interrogante que nos deja la película es el destino del padre de Hogarth. Algunas fotos alrededor de la casa sugieren que el padre fue un piloto militar, pero no hay más detalles hasta el momento. Número 73. La cinta comienza y termina con sonidos de beep. Al inicio los produce el Sputnik y al final el gigante llamando sus piezas. Bird hizo esto para simbolizar paranoia y su transición a un entendimiento. Número 74. Si prestas atención, notarás que el gigante comienza teniendo movimientos exageradamente robóticos, pero hacia el final de la película sus acciones son mucho más humanas. Esto fue para mostrar que el gigante, a través de imitar los manerismos de Hogarth, iría creciendo de mascota a amigo y posteriormente a héroe. Número 75. Brad Bird nació en 1957, el mismo año en el que se desarrolla la película. Número 76. Frank y Ollie, los dos maquinistas que entrevista Mansley, son los cameos de Frank Thomas y Ollie Johnston, dos grandes animadores miembros del famoso círculo de extraordinarios animadores conocidos como los Nueve Hombres Viejos. Bird tuvo la oportunidad de conocerlos al comienzo de su carrera. También les dio un cameo en Los Increíbles. En ambas cintas ellos proveen las voces. Número 77. El Twinkie inyectado de crema batida que Hogarth engulle mientras ve películas de terror, es algo que Bird solía hacer cuando niño. Él llamaba a esta creación el Turbo Twinkie. Número 78. El cómic de Superman que Hogarth le muestra al gigante es Action Comics número 88. Una vez más encajando perfecto con los temas de la película. Este fascículo cuenta la historia de cuando Superman se volvió radioactivo, y por consecuencia una amenaza para la Tierra. Número 79. Durante esta escena se puede escuchar el antiguo tema musical de Superman en el fondo. Número 80. En otra escena podemos apreciar una camioneta a la que el gigante dio una mordida cuyas placas leen A113. Este número es una referencia a un salón en Call Arts, y aparece no solo en las películas de Brad Bird, sino en muchos trabajos degresados de esta institución. Número 81. También dejó otro pequeño huevo de Pascua recurrente a sus películas. El encabezado Disaster Scene as Catastrophe Looms, Desastre previsto mientras se avecina Catástrofe, apareció en otras cintas incluyendo Los Increíbles y La Dama y el Vagabundo. Número 82. Uno de los muchachos que buscaba al gigante con binoculares fue interpretado por el hijo de Brad Bird, Michael. Michael Bird prestó su voz a Hogarth como pisto temporal durante la producción de la película. Número 83. Podemos ver otro huevo de Pascua mientras Kent habla por teléfono. El guante de cocina que cuelga del gabinete está diseñado como referencia al cortometraje A Family Dog que Brad Bird dirigió para Steven Spielberg. Número 84. Un detalle sumamente sutil puede ser visto mientras Hogarth es cargado por el gigante a orillas de la ciudad. En el cielo nocturno es posible apreciar una pequeña luz moviéndose lentamente. Esta fue creada con el propósito de representar al Sputnik. Bird jamás creyó que alguien lo notaría, pero quiso agregarla aún así. Número 85. Hacia el final de la película, el gigante se transforma en un arma y ataca a todo lo que ve. Bird creyó que mostrar el poder del gigante sería difícil si no mataba al menos a algunos militares. Bird temía que mostrar al gigante matando a alguien haría difícil que la audiencia aún viera al gigante como un héroe al final de la película. Número 86. Durante la producción, hubo un fuerte debate sobre si el gigante debía destruir el misil nuclear con su armamento. De acuerdo con el jefe del departamento de Historia, Jeffrey Lynch, el debate concluyó con una decisión clara. Era importante ver al gigante sacrificarse decidiendo no volver a ser un arma. Número 87. Tanto los previos promocionales de la película como la promoción en televisión por Tsunami de Cartoon Network fueron narrados por Peter Cullen. Cullen también le da voz a otro popular gigante de hierro, Optimus Prime. Número 88. La cinta educativa que la clase de Hogarth ve al principio de la película, Holocausto Atómico, está basado en cintas de la Guerra Fría que instruían a los niños a agacharse y cubrirse en caso de un bombardeo nuclear. Número 89. El momento favorito de la producción de Brad Bird fue cuando proyectaron la secuencia en la que Hogarth explica al gigante lo que es un alma. Bird cuenta que muchas personas espontáneamente comenzaron a llorar durante la presentación. Número 90. Durante la premier de El Gigante de Hierro, una huella de concreto gigante fue presentada con la firma del gigante. Número 91. Trágicamente, Ted Hughes falleció en 1998, un año antes de tener la oportunidad de ver la película que ayudó a inspirar. Número 92. Warner Brothers no reveló la fecha de estreno de El Gigante de Hierro hasta abril de 1999. Eso fue solo 4 meses antes del estreno oficial. Número 93. La cinta tuvo que ser apresurada para estrenarla en verano. Gracias a esto, la publicidad para la película sufrió severamente. De hecho, la Warner estaba tan poco preparada para sacar la película a la luz que el póster del teaser fue el único póster que se usó. Número 94. Hubo planes para realizar una campaña publicitaria con Burger King, pero Warner no les dio un seguimiento adecuado. Yo siempre quise juguetes del gigante. Número 95. La cinta fue presentada a audiencias de prueba para recibir una opinión previa al estreno de la película. Esta recibió las calificaciones más altas que la compañía había recibido en 15 años. Número 96. A pesar de que la película fue aclamada por la crítica, fue un lamentable fracaso de taquilla, recolectando solo 30 millones comparado con su presupuesto relativamente pequeño de 70 millones. El presidente de Warner Brothers, Lorenzo Di Buenaventura, comentó en el desempeño de la cinta. La gente me dice, ¿por qué no haces películas más inteligentes? Pues porque cada que lo hacemos somos masacrados. Número 97. A pesar de que los críticos amaron la película, Bert no siempre estuvo de acuerdo con sus razones. Pues a raíz de comparaciones con E.T. y el extraterrestre, Bert comentó, E.T. no patea traseros, él no se la cobra al ejército. Ciertamente, uno se arriesga a perder la credencial cool si evoca sentimientos de tristeza o cercanos al corazón. Número 98. Desde entonces, la película se ha vuelto de culto, ganando varios premios y condecoraciones incluyendo 9 premios Annie. Hasta fue nominada por el American Film Institute para formar parte de su lista las 10 mejores películas animadas. Número 99. La cinta también se ha vuelto parte del repertorio clásico de maratones cinematográficos transmitidos por Cartoon Network, en ocasiones transmitidos durante días festivos como Navidad, aportando así a la creciente popularidad de la cinta. Número 100. Número 100. Número 101. Esta secuencia también rinde homenaje a los finales ambivos del cine de terror clásico, como poniendo signos de interrogación a la palabra fin. Brad Beard incluso se imaginó poner exactamente eso al final de la película, pero rápidamente se dio cuenta que le parecía un detalle barato. Número 105. Brad Beard ha comentado su posición con respecto a una secuela y niega tener interés en estar involucrado si Warner decidiera hacerlo. Él afirma que espera que no decidan hacer una secuela a menos que tenga una idea verdaderamente fantástica y que se atrevan a hacer las cosas igual o mejor. Número 106. Por ahora no hay planes para revivir al gigante en una secuela. Sin embargo, el libro sí recibió una segunda parte titulada La Mujer de Hierro y abarca temas de sexismo y ambientalismo. Número 107. Y finalmente, el relanzamiento de la película fue planeado y trabajado por años. Incluso se pensó en distribuir versiones para cine 3D y IMAX. Sin embargo, estos planes no fueron llevados a cabo. Cámara, no me agu...